Y mire, decenas de tortuguitas bebé invadieron la piscina de un hotel en Florida. Resulta que acabando de salir del cascarón, se desorientaron con las luces y se dirigieron al hotel en vez de la playa. El guardia de seguridad no se daba abasto, así que llamó al sheriff y entre varios agentes las recogieron y las colocaron en la orilla del mar, alumbrando el agua precisamente con sus linternas para que siguieran su camino. Por esta razón es que se recomienda a los establecimientos en la playa y a los conductores apagar o disminuir las luces durante toda la temporada de eclosión de tortugas porque la luz las atrae pensando que es el mar.